Abre mis ojos Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar, y contemplar tu majestad Y el esplendor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos, Santo, Santo Y contemplar tu majestad, y el esplendor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos, Santo, Santo Abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte Y contemplar tu majestad, y el esplendor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos, Santo, Santo Y contemplar tu majestad, y el esplendor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos, Santo, Santo Santo, 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 Santo Yo quiero verte, abre mis ojos, abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contempla tu majestad y el resplando de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contempla tu majestad y el resplando de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contempla tu majestad y el resplando de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contempla tu majestad y el resplando de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 santo. Yo quiero verte Tú eres santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Tú eres santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Que se escuche bien alto Tú eres santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Tú eres santo Eres santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte El pueblo diciendo santo Tú eres santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Alabado sea tu nombre, Señor Brinden una alabanza ahora mismo Llegado el tiempo de adorar a Dios Gracias, Señor, tú eres bueno Pero es un Dios de milagro Dios imposible Un Dios maravilloso Nosotros queremos ver tu gloria ahora mismo, Señor Queremos ver tu poder ahora mismo en este lugar Y te pedimos que te glorifiques en este día, Señor Alabado sea tu nombre, Señor Alabado sea tu nombre, Señor Dios de milagro Dios de milagro Dios poderoso Dios de milagro Dios de milagro Dios de milagro Dios de milagro Dios poderoso Dios de milagro Glorifícate, manifiéstate, respóndeme Señor, Dios de milagro, Dios poderoso, Dios de imposible, maravilloso. Que en tu gloria ve, yo creo en tu poder, glorifícate, maniféstate, respóndeme Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Aquí estoy ahora mismo. Aquí estoy, delante de ti, ya las fuerzas se me acaban, siento desfallecer. Quiero saber que estás ahí, con tu mirada puesta en mí, necesito un milagro, un milagro hoy de ti. Dios de milagro, Dios poderoso, Dios de imposible, maravilloso. Quiero tu gloria ve, yo creo en tu poder, glorifícate, manifiéstate, respóndeme Señor, Dios de milagro. Dios poderoso, Dios poderoso, Dios de imposible, maravilloso. Quiero tu gloria ve, yo creo en tu poder, glorifícate, maniféstate, respóndeme Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti. Dios de milagro, Dios poderoso, Dios poderoso. Dios de milagro, Dios poderoso, Dios de milagro, Dios poderoso, Dios poderoso. Dios de milagro, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso. Dios poderoso, Dios imposible, maravilloso Quiero tu gloria, ven, yo creo en tu poder Glorificate, manifiestate, respóndeme Señor Glorificate, manifiestate, respóndeme Señor Glorificate, manifiestate, respóndeme Señor Yo creo en ti, yo creo en ti Yo creo en ti, yo creo en ti Dios de mi lado Gloria a Dios Gracias por ver el video